Hola, buenos días. El día de hoy queremos presentarles un nuevo producto que tenemos en Pacali para ustedes, que es el equinaporte. El equinaporte es una mezcla de tres plantas maravillosas para elevar todo el sistema de defensas. Tiene equinacea. La equinacea es una planta nativa del centro de Estados Unidos, sin embargo en la actualidad ahorita se distribuye en todo el mundo. La equinacea es la planta más estudiada y más reconocida que demuestra la efectividad y la protección de todo el sistema inmunológico para prevenir gripa, resfriados, bronquitis o incluso también el uso constante nos va a ayudar tanto a prevenirla y cuando ya tenemos la gripa nos ayuda a que sea de menor duración y que la crisis no sea tan intensa. Es una planta que a diferencia de una vacuna que se activa, la vacuna ante un virus en específico, la equinacea lo que hace es que blinda todo el sistema de defensas en general, la pueden tomar las mujeres embarazadas, madres lactantes, sin ningún problema y los niños. Ahora, en esta mezcla que ya tenemos combina el equinaporte los tres elementos principales para el sistema inmunológico. La vitamina C, que es el segundo elemento, es un antioxidante que además de elevarnos todas las defensas y es maravilloso para prevenir las gripas, ya hay estudios que comprueban que los linfocitos, que son estas células que nos protegen contra virus y contra el cáncer, necesitan la vitamina C para poderse activar y funcionar de manera correcta. Entonces la vitamina C no nada más nos va a servir para prevenir la gripa, sino también es un excelente anticancerígeno, nos va a apoyar para prevenir los virus. Y por último tenemos el zinc, que es uno de los elementos más activos que nos ayuda a tener el cuerpo en estado saludable. El zinc interviene en más de 200 procesos enzimáticos, sin embargo ya está comprobada la efectividad de que el zinc activa las funciones del sistema inmunológico del cuerpo humano. Entonces el que incorporemos el zinc en esta mezcla, podemos todavía llegar a abortar la gripa cuando ya empiezan a sentir que les sale la garganta, empezar a tomarlo, puede ser que ya nos dé la gripa o el resfriado o nos va a ayudar a que sea de mucho menor duración y también a que no sea tan intenso. Entonces el echinacor no puede faltar en casa, las dosis son de una a tres capsulitas antes de cada alimento, recuerden que esto va a variar mucho si queremos prevenir de una a dos capsulas al día, es más que suficiente y por lo tanto es un suplemento que no debe de faltar en casa. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en toda la república y cualquier duda que tengan o comentario no duden en dejarnos un mensajito. Bye!